En lo que va del presente periodo vacacional de verano, el número de emergencia 066 en la zona sur de la entidad ha registrado un incremento en llamadas de auxilio falsas, por lo que autoridades hacen un llamado a la población a utilizar con responsabilidad los números de emergencia en general. El coordinador de calle del 066, Moisés Nadal Novelo, detalló en Chetumal que en julio se recibieron 1,080 llamadas más que en el mes de junio, donde se solicitó ayuda, sin embargo, resultaron ser falsas. En ese sentido, exhortó sobre todo a los padres de familia a ser precavidos, toda vez que por las vacaciones y la presencia de menores de edad en los hogares, es más probable que por ocio, hagan todo tipo de bromas. Cabe destacar que en julio pasado se recibieron un total de 44,000 quinquipos. 591 llamadas de auxilio verdaderas. Lo más reportado fueron casos de violencia intrafamiliar y personas en situación de calle. Otras 23,294 llamadas recibidas en el mismo mes resultaron ser bromas. Finalmente, Moisés Nadal Novelo dio a conocer que en cuestión de robos a casas, habitación y robos en general, se ha registrado un ligero incremento, situación que ya es costumbre en cada periodo vacacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!